Hola, estamos en la ola para empezar. Ok, soy Barry, creo que muchos de ustedes ya me conocen. Algunos pueden que ya han participado en verpiña anteriores que hablábamos sobre software de nosotros, de los productos y otras cosas. Es que ya estamos grabando este curso. Más tarde vamos a subir el curso a YouTube para que todos puedan ver. Hola, estamos en la ola para empezar. Soy Barry. Hoy le damos un webinar sobre la solución de control y visualización centralizado. Creo que ya me conocen muchos de ustedes han participado algunos webinars anteriores. Hablábamos sobre nuestro software, nuestro producto, etc. Pero hoy vamos a hablar un tema nuevo. Este tema es más general y puede incluir algunos productos que ya lo conocen y puede tener algo nuevo también. Pero de alguna manera, ellos van a formar un sistema y dando una solución de control y visualización centralizado. primero vamos a hacer una introducción para ver cómo es la idea de este tipo de solución. Después, los productos imprescindibles para formar este tipo de sistema. Después, las ventajas. ¿Por qué usamos estos productos y este sistema y los softwares para formar una solución completa? Para convencer a los clientes. que lo utilicen. Y después, finalmente, hablamos cómo hagamos un diseño completo de este tipo de solución para escenarios diferentes depende a lo mejor de la dimensión de la pantalla. Primero, la introducción de la solución. En esta situación, podemos ver que es una sala de conferencia. Para una solución tradicional, podemos tener varios sistemas para controlar a cada uno de los dispositivos periféricos. como la energía, las cortinas, el aire, micrófono, la cámara, las luces, altavoz, y puede tener algunas pantallas LCD, etc. Y estos sistemas, cada uno de ellos tiene su software, tiene su plataforma de control, y el cliente final tiene que aprender a cada uno de ellos cómo se maneja. Es muy complicado para el cliente que los conoce todos. Y algunos proveedores le dan una solución para poder incluir algunos de estos dispositivos en una plataforma, para a lo mejor controlarlo al mismo tiempo en una plataforma. Pero esta plataforma falta una cosa muy importante, que es la visualización del manejo de la pantalla. Es decir, para ver lo que tenemos en una pantalla y ver todas las acciones, las maniobras, los cambios en la pantalla. Entonces, en Nuestra también tenemos una solución para este tipo de escenario y sea más integral, incluyendo la parte más importante de un escenario como este. Este es un diagrama de cómo será este sistema y los productos imprescindibles para formar este tipo de sistema. Primero, lo que vemos es el servicio del video. Aquí pongo una serie H, H5. Y con este equipo, acepta los videos, los videos y puede, ese video puede, viene del laptop, la PC, la cámara, etc. Y también puede venir desde un servidor de media. Este servidor de media es un producto muy importante para que pueda reproducir un video pixel a pixel en la pantalla. Y además puede reproducir las diapos y videos grandísimas para codificar un video de resolución de 8K por 4K y también tiene su output de audio. Entonces, necesitamos un procesador de audio para que entre los audios por micrófono, por speaker y también el audio que sale por el servidor de media. Y también tiene que procesar el output para que para que para que le da el audio al amplificador. Y después una cosa muy importante que lo llamamos como un controlador centralizado inteligente. Este equipo tiene que manejar a todos los demás equipos periféricos. Como por ejemplo, el power, la energía, el aire, las luces, el proyector, las cortinas, etc. Y además, en este tipo de escenario suele tener un switch router poderoso para poder procesar todos los dados entrando y saliendo, los videos y los audios y los comandos. Todos entran y salen. Y también para incorporar a las cámaras IP. Y también tenemos que tener el router para comunicar con los dispositivos wireless sin amplificos. Podríamos tener un PID muy importante que vamos a hablar un software que trabaja en un PID de Mac o de Android para visualizar todos los procesos del manejo de la pantalla y también manejar los audios a todos los dispositivos periféricos. Y vamos a ver en la diapos siguiente un video que firmé hace pocos días para que ustedes tengan una idea más básica. Cómo es este tipo de sistema y qué se puede hacer este tipo de sistema. Hola amigos, soy Barry desde NoStar. Con este video queremos presentarle nuestro software de control para nuestros equipos de NoStar que se llama VICP. Con este software podemos controlar a muchos equipos con la tableta y al siguiente quiero presentarle con un stand de exposición sencilla que contiene nuestro equipo. Primero este software es nuestro servidor de media ET4000. En vez de usar ET4000 si la pantalla no es tan grande puede utilizar ET2000-G que es para la pantalla un poco más pequeña. Después la serie H, esta es la serie H, esta es la serie H2. Y arriba que es nuestro procesador de audio que se llama HDAB. Y la siguiente H2. Y la siguiente que es nuestro equipo de control central W-Unit 2000. Este es un ampliador de audio y después que es el monitor, el servidor de media ET4000. Esta es una cámara. Es una cámara de vigilancia. Disculpa, parece que el audio y el video no tiene el mismo ritmo y rato de reiniciar. Hola amigos, soy Barrett de Noastar. Con este video queremos presentarle nuestro software de control para nuestros equipos de Noastar que se llama VICP. Con este software podemos controlar a muchos equipos y con la tableta y al siguiente quiero presentar un stand de exposición sencilla que contiene nuestro equipo. Primero, este es nuestro servidor de media ET4000. En vez de usar ET4000, si la pantalla no es tan grande, puede utilizar ET2000-G que es para la pantalla un poco más pequeña. Después, la serie H. Este es la serie H2. Y arriba, que es nuestro procesador de audio que se llama HDAB. Y la siguiente, que es nuestro equipo de control central W-UNIT2000. Este es un ampliador de audio y después que es el monitor, el servidor de media ET4000. Este es el monitor. Este es el monitor. Ese es el monitor. El servidor de media ET4000. el monitor del servidor de media esta es una cámara es una cámara de vigilancia para controlar con nuestro software y después esta es la pantalla controlada por la serie h por aquí podamos ver el software para controlar a los equipos la serie h el software de configuración para el procesador de audio y también el software para la configuración del equipo de control central y un ex 2000 estamos todavía con el software de la serie h h2 es de 4000 hdp el tema principal de hoy que es nuestro software de control de estos equipos en una sola tableta que se llama vcp vemos que en esta página ya tiene reconocido los equipos h2 es de 4000 hdp ya tengo todos los equipos configurados la dirección ip en su segmento de red dentro al sistema y vemos las siguientes pestañas la primera es media server que es el control del del servidor de media es de 4000 con un solo clic vamos a ver por la tableta y por la pantalla está mostrando la misma imagen y puedo mover la solución para cambiar la dirección con mi teto y la pantalla se vea al mismo tiempo el movimiento y también puedo hacerlo hacerlo al de ella este y después puedo hacer un clic tocando para la modificación de los programas aquí tengo yo tres programas configurados en la segunda opción screen que es para controlar la serie h vemos que en la serie h estamos controlando por ambos lados con el navegador podemos ver la misma la misma imagen como en la tableta en la pantalla en las tres partes tenemos la misma imagen y después quiero hacer un cambio de presets con un solo clic estoy cambiando a presets número 2 agrego una imagen desde la cámaras de vigilancia Aquí también podamos ver que en nuestro software de la CDH y en nuestro software VICP y la pantalla en las tres partes tienen la imagen sincronizada. En la tercera opción, environments, en esta página podamos tener, controlando a nuestro procesador de audio y también podamos agregar la función de cambio de presets en esta página de la CDH, así podamos tener una sincronización del cambio de presets tanto en la CDH, como en el procesador de audio y así tener el audio y el video sincronizado. Si cambiamos los presets al mismo tiempo, estamos cambiando los presets en la CDH y el procesador de audio HTTP. La otra opción, PTC Control, en esta opción podamos controlar la dirección de la cámara. Al mismo tiempo, vemos la imagen en la tableta y la pantalla y también el zoom. Vemos que en todo el tiempo la imagen son sincronizadas en la tableta y la pantalla. Hasta aquí las principales funciones de nuestro software VICP. Ojalá con este video puede tener una idea general sobre cómo es una solución de no estar para los escenarios, como escenario inmersivo o para una sala de conferencia. Si están interesados en nuestro software VICP, por favor, que nos pueden escribir por correo. Bueno, teníamos problemas con el audio y el video, que tiene problemas de la sincronización entre ellos. Es un mal ejemplo, ¿no? Entonces, de todas maneras, vamos a ver los productos mencionados en este video y ver cómo ellos pueden integrarse como una solución integral. Primero, la CLH. En el video anterior, vemos un H2, este tipo de producto, ya muchos amigos lo conocen. El H2 es un impalmador o splicer, como digamos, con un diseño modular, puede entrar y salir en las cabas de 4K y tener muy alta calidad de imagen. Y los procesos, los servidores de multimedia o servidor de media. Aquí vemos este 4000, pero también tenemos un más pequeño que se llama este 2000-G. Y de todas maneras, ellos son para reproducir, para decodificar los pedidos de una resolución de ultra grande. Entonces, ellos deben ser muy potentes en reproducirlo y pueden tener varias cabas y hacer un mosaico creativo, etc. Y después vamos a ver cómo es el software que trabajan estos servidores. Y veamos si esto le facilita, bueno, le adecuada, le conviene, ¿no? Y después el Winnet 2000 y la tarjeta I.O. de la CLH. Y en realidad las dos cosas tienen la misma función, es para controlar los dispositivos periféricos, como las luces, las cámaras, etc. Pero en esta vez estamos teniendo ese control dentro de la misma plataforma, el mismo software, para controlarlo con un PID. Y tenemos todos esos componentes integrados en el mismo software y facilita mucho al cliente el manejo de esos dispositivos. Después, el procesador de audio HDAP. HDAP tiene tres versiones. Uno tiene cuatro entradas y cuatro salidas. Otra tiene ocho entradas y ocho salidas. Y puede tener hasta 16 entradas y 16 salidas al mismo tiempo. Y tiene las funciones que tiene todos los procesadores de audio que debe tener. Y después los campas FX3, FX2. Esos son los softwares que mencioné en el video también. Ellos son los que trabajan en los servidores de media. FX3 trabaja en ED4000 y FX2 trabaja en ED2000-G. Para reproducir y decodificar a un video de resolución ultra alta, no solamente imprescindible el hardware, la tarjeta gráfica potente, pero también se le hace falta el software que lo apoya. Entonces, este software es muy importante para la reproducción pixel a pixel de los videos de 8K por 4K. Y finalmente, la WCP es el software que trabaja en la PIT. Ya lo vimos en el video anterior. Este software puede controlar a todos los productos mencionados. Estamos teniendo en un PIT el control de todos esos dispositivos. Introducción de hardware. Primero, estamos viendo la CLH, ¿no? Ya lo conocen muy bien algunos equipos. Algunos amigos ya lo han usado ya. Este equipo principalmente lo llamamos como servidor de empalme. Porque tiene la función como splizer y también lo importante es que este mismo equipo puede tener el output RJ45. Es decir, no es simplemente un splizer. Está admitiendo los videos y saliendo directamente por los puertos RJ45 y llegando a la pantalla. Es decir, un solo equipo ya está trabajando como una combinación de splizer junto con los sending cards. Entonces, es un producto altamente integrado, ¿no? Entonces, como estamos mencionando este producto, tenemos que conocerlo detalladamente con qué ficha técnica tiene. Y para aquí, para una pantalla de cuál dimensión necesitamos cuál producto, ¿no? En esta tabla vemos que la CLH tenemos desde H2, H5, H9 hasta H15. En realidad, tendremos enseguida otro CLH más grande que se llama H20, pero este todavía no está lanzado. Entonces, hoy día nada más hablamos de esos cuatro productos. H2 puede tener hasta 26 millones de píxeles, H5 hasta 39 millones. H9 puede tener hasta 65 millones, pero H15 Enhanced. Fíjate, estoy hablando de esos 208 millones de píxeles con H5 Enhanced. Esos son productos para las pantallas grandísimas, ¿no? Entonces, estamos contando las tarjetas de entrada y las tarjetas de salida. H5 Enhanced puede tener más tarjetas de salida. Entonces, hace acontar a más píxeles en la pantalla. Y todos esos cuatro productos soportan la configuración de la pantalla digital regular. Es decir, tú puedes poner configurar, como tú decías, en las pantallas, ¿no? Y después, la cantidad de layers. Es importante de saber esto porque la cantidad de layers en realidad depende de cada una de las tarjetas de salida o tarjeta de output. Cada una de esas tarjetas de output puede admitir hasta 16K. Es decir, en el área de una sola tarjeta de output puede tener hasta 16K de 2K. Estamos diciendo 2K, eso le debe a la entrada. Estamos abriendo una capa de 2K, quiere decir una entrada de 2K. Cada una de las capas puede ser pantalla completa. Pero fíjate una cosa que con H5, H15, H15 y H15 Enhanced no tiene un poco de diferencia. H5 Enhanced, aunque puede tener más tarjetas de salida, pero en cada una de las tarjetas de salida nada más admite 10K de 2K. Y después, los presets. Todos los CDH admiren hasta 2000 presets. Creo que ningún cliente lo puede acabar. Y después, las altas funciones como 10 bits, HTR, High Dynamic Range y la tres dimensional. Todos los soporta. Y después la alimentación como una redundancia de Power opcional. H2 no puede tener esta redundancia de Power, pero los demás sí. Las entradas. Siempre es importante de conocer. La serie H puede tener TBI, 5 link TBI y 2 link TBI. HDMI 1.3 y HDMI 1.4. HDMI 2.0 y TP 1.2. Son entradas de 4K. Pero fíjate esta placa de Input HDMI 2.0 y TP 1.2. Las dos entradas no se pueden utilizar al mismo tiempo. TCL solamente admite una entrada de 4K. Y también la placa con HDMI 2.0 x 2. Pero fíjate, asterisco, que mencioné H5 y H5 Enhanter. Es decir, esta placa que tiene 2 HDMI 2.0, solamente lo admite H15. En esta placa, las dos entradas pueden trabajar al mismo tiempo. Es decir, es una placa con dos entradas de 4K. Después, la tarjeta con dos RJ45. Este tipo de tarjeta es para el Input de la cámara. También tenemos 3G SDI y 12G SDI. Son para cámaras profesionales de 2K y de 4K. También CBPS y VGA. Y TP 1.1. TP 1.1. Lo conocen, no? Es para una entrada de 4K por 1K. Es la mitad de una entrada de 4K por 2K. ¿Por qué usamos la serie H? Para este tipo de solución, este tipo de proyecto. Primero, la serie H es altamente integrado. Es decir, primero este tipo de proyecto suele tener una pantalla muy grande. Entonces, la dimensión, la resolución de la pantalla puede tener por encima de 4K. Y utilizando la serie H, dándole una solución perfecta porque es altamente integrado y puede que no tenga algún problema de compatibilidad entre Spitzer y Sending. Las tarjetas de salidas ya están sincronizadas con Genlock interior. Es decir, para una solución tradicional con Spitzer y Sending. Para tener una sincronización perfecta en la pantalla. A lo mejor necesita que ponga el Genlock en los Sending Calls, incluso en Spitzer. Pero esta vez la serie H ya tiene sincronizadas internamente entre todas las Sending Calls. Y baja latencia es muy importante para algunos escenarios. Entonces, ya tenemos un cliente en Brasil que en un escenario como su pasta, que el cliente final mirando el laptop, la PC y la pantalla al mismo tiempo y se da cuenta que la latencia entre la PC y la pantalla sí tiene una gran diferencia. Entonces, tenía que sustituir Spitzer por un producto como CDH para bajar la latencia y satisfacer la necesidad del cliente. La computación perfecta de presets múltiples y turnos rotativos automáticos. Es decir, tenemos 20.000 presets. Es una cantidad numerosa para muchos clientes. y sin lo puede acabar. Y, además, podemos hacer fill-in y fill-out entre los presets. Y, además, hacer un turno. Es decir, un loop entre los presets. Es decir, un preset que se reproduce en cierto tiempo y después pasamos a otro preset y pasamos a otro preset automáticamente. Y, después, es un uso que estamos aplicando todos los días. Si esta pantalla se le implica a muchos sending card en cascada, ¿cómo modificamos el plio? Si tienes la experiencia, sabes que en UALST tenemos la función de cómo formar una pantalla combinada. Pero estos procesos van a complicar. Entonces, en la CDH, si tú manejas el plio de una pantalla, estás manejando, estás configurando el plio en todos los sending cards al mismo tiempo. Ya no se le hace falta hacer la pantalla combinada, hacer todos los sending cards en cascada para tener el UALST siempre en línea. Es decir, con la CDH, si tú ajustas, si tú configuras el plio de la pantalla, estás haciendo el ajuste en todos los sending cards. Todavía están entrando algunos amigos. Después, vamos a hablar del otro sector muy importante que es el sector de multimedia. ¿Por qué lo usamos? Porque una PC normal no sirve para este caso. Dejamos primero en ese más pequeño, el de 2000-G. Vemos que tiene tres mini DP 1.2. Este es él. Cada uno de ellos puede tener una salida de 4K por 2K. Pero la capacidad de esta tarjeta gráfica, la capacidad de decodificación de esta tarjeta gráfica puede decodificar a un video de 8K por 4K con 30Hz. Es decir, vamos a ver, después hablamos detalladamente de cómo es esta tarjeta gráfica. La resolución de un solo conector de TV 1.2 puede tener hasta 4K por 2K. O sea, 4K por 2K por 2K por 2K por 2K y 60Hz. Pero el ancho... Se hace mosaico con los tres conectores. el ancho y alto de esa pantalla mosaico está limitado en 8192 píxeles. Es decir, el mosaico de esos tres conectores no va a superar la 8K, tanto el ancho como el alto. Y después vemos que las fichas técnicas de ese equipo, que tiene Windows 10 Pro, tiene RAM de 32 GB y un disco duro de 250 GB de Samsung. Y lo importante es conocer el software que se llama COMPASS FX2. Después vamos a ver lo que tiene este software y la diferencia con el otro que se llama FX3. Vemos que este 4000 es diferente con el de 2000. Este 4000 tiene cuatro salidas TP1.2. Ya no es mini TP2. Ya no es mini TP1.2. Y puede decodificar. Es decir, la tarjeta gráfica es capaz de decodificar a un vídeo de 8K por 4K a 60 Hz. Y la resolución de cada uno de esos TP1.2 es 4K por 2K. Y si hacemos un mosaico de los cuatro conectores, podemos tener el ancho y alto hasta 16,384 píxeles. Y veamos la ficha técnica. Nos damos cuenta que tiene también 32 GB de RAM y la memoria. Tenemos dos opciones. Tenemos dos discos. Uno para el sistema, otro para la memoria. Y después el software será FX3. Porque ponemos diferentes limitaciones en los softwares FX3 y FX2. Eso lo hablamos en los siguientes diapos. Si miramos la diferencia entre ED2000G y ED4000. Ah, muy importante que ED4000 tiene dos opciones para la tarjeta gráfica. MPG 2200 y HPG 5000. Después hablamos la diferencia. En ED2000G tiene tres mini TP1.2. En vez de ED4000 tiene cuatro conectores de TP1.2. Y la reducción de cada uno de los dos conectores es la misma. Pero ED2000 solamente acepta la tarjeta gráfica de 400. Es decir, no tiene otra opción. Pero ED2000G sí tiene otra opción. Tiene dos opciones. Uno se llama MPG 2200 y otro HPG 5000. Para en realidad, si el ED2000 utiliza MPG 2200, no podemos hacer dos equipos en cascada para aguantar a una pantalla más grande. Además, ese MPG 2200 no es capaz de decodificar al video de 8K por 4K a 60 Hz. Ya vemos que ellos tienen una diferencia en su capacidad de decodificación. La tarjeta de sincronización del servidor. Es decir, si tenemos un servidor como principal, otro como backup. O tenemos un servidor que monta y otros servidores que limpia la imagen. En este caso tenemos que sincronizar la imagen entre las tarjetas gráficas. Pero esta vez, si usas ED4000 tiene que ser con la tarjeta gráfica HPG 5000. Igualmente, en la capacidad de decodificación entre los dos equipos no son los mismos. Cuando hablamos de ED2000G estamos hablando con tres capas de mezcla y una capa de audio. Eso es la limitación de software. Y cuando hablamos de ED4000, el software será FX3 y este software admite 8 capas de mezcla y una capa de audio. Esta limitación se puede quitar, pero es una recomendación de nosotros. ¿No? La copia de seguridad incluyente del sistema dual ETCL tiene dos servidores al mismo tiempo. Uno trabaja como principal otro backup. Esto es solamente disponible para ED4000. Sincronización de fotograma de varias máquinas. Es decir, si tuviera una pantalla grandísima por encima de 8K por 4K. Necesitas más servidores para hacerlos en grupos y hacerlo en cascada. Entonces, esta vez solamente disponible con ED4000 con la tarjeta gráfica HPG 5000. Y finalmente, estamos hablando de la capacidad de decodificación de la tarjeta gráfica. Estamos hablando del vídeo STR, ¿no? Para ED2000-G puede decodificar un vídeo de 8K por 2K, 60 Hz. Recuerda, también hablamos que puede ser 8K por 4K, pero 30 Hz. Y también puedes decodificar 2K de 4K por 2K, 60 Hz. Y en cuanto a ED4000, las dos tarjetas gráficas no tienen la misma capacidad tampoco. Uno puede reproducir solamente 8K por 4K, 30 Hz. Pero otro puede ser 60 Hz. Entonces, ¿por qué usamos un servidor de media? Primero, porque esos servidores son capaces de reproducir vídeos con una resolución mucho más grande, hasta 8K, ¿no? Después, podemos hacer más diseños creativos. En realidad, con el software FX3 y FX2, podemos hacer una rotación de las capas y también hasta las salidas. Reproducción dividido de 3D. Y también, con la multicaba, es decir, con el servidor ya estamos teniendo 8K al mismo tiempo. Hacer cascada en varias máquinas para tener copias de seguridad en caliente y así es más estable. Estamos teniendo un sistema de copia. En cuanto a la principal falla, tenemos enseguida la segunda para trabajar correctamente y nadie se da cuenta que el primero ya tiene falla. Modo en vivo y modo de pre-edición. Eso es la función en software. En los FX2 o FX3, puedes trabajar en los dos modos. En el modo de vivo, la edición y la reproducción en la pantalla están sincronizadas. En el modo de pre-edición, tú puedes editar primero en su software y después enviar la imagen editada en la pantalla. Después le toca al controlador centralizado inteligente. Con esta imagen vemos el panel frontal y el panel trasero. Podemos contar con este dispositivo cuántas salidas tenemos esta dividida en cuatro placas. A, B, C, D y la B es la placa de control. La de Silicon es un internet. Es decir, para tener comunicación con el router switcher. Y los demás puertos son para controlar los dispositivos periféricos, como hablamos, las luces, las coordinas, etc. Esta es la placa de control I.O. en la CLH. Si fijamos la diferencia. Con el WinUnit 2000. Es la misma placa de control del WinUnit 2000. ¿Te das cuenta? Es la misma placa en el área B del WinUnit 2000. Que tiene dos salidas de CONC pueden ser configurados como RS-485 o configurado como RS-232. Y también tiene tres salidas de I.O. para infrarrojo. Y también tres salidas de Ray y tres salidas. Ah, disculpa. I.O. es para los niveles eléctricos y los I.R. son para infrarrojos. En resumen, este equipo con diseño modular porque tiene varias placas. Puede tener hasta 11 puertos CON para RS-485 o RS-232. Tiene 12 puertos de I.O. para el control de niveles eléctricos. Y 12 puertos de Ray para cortar o para darle corriente a los dispositivos. Y 12 puertos de I.R. para el control de aire, etc. Y TV, el aire del besol que puede recibir señal de infrarrojo. Porque nuestro equipo puede aprender el conmonto de ellos. Es importante con la capacidad de programación porque nuestro software para programar a WeUnit 2000 será muy amigable para los nuevos. En el video, no sé si ustedes lo vieron, pero hay un software para programarlo. Este software todavía está en China, pero en el mes que viene, en diciembre, ya lo tenemos en inglés y disponible para lanzar al mercado internacional. Y también este equipo es muy estable para trabajar 24 horas interrumpidos. Después, el procesador de audio. Este procesador, digo que tiene todas las funciones necesarias que debe tener un procesador. El ANC, AFC, AS, contra el ruido, contra el eco, etc. Y tiene lo que vemos es un HD-AP44 que tiene cuatro entradas y cuatro salidas. Pero en realidad, esos cuatro ranulas pueden ser llenadas todas y tener hasta 16 canales de entrada y salida. Y puede trabajar como un mezclador de audio y eso tiene todas las funciones para mejorar el audio que entra y sale. Como te digo, para el ruido, para el eco, etc. La segunda parte es para el software. Hablamos FX3 y FX2, entonces tenemos que ver cuál es la diferencia entre ellos dos. La FX3 trabaja en ET4000 y puede trabajar con un video de 8K por 4K 60Hz y todos los procesos de edición y gestión son visualizados. Y además, con el software, tú puedes dividir una salida en varias. Es decir, con esta salida, tú le mandas imagen a un sindical, por ejemplo. Pero ese sindical puede cargar dos pantallas ajenas. Uno por el lado izquierdo, otro por el lado derecho. Y también, biblioteca de medios que puede admitir videos, imágenes, diabos, audios al mismo tiempo. Y este software por defecto puede admitir hasta 8 capas de mezcla y una capa de audio. Te digo 8 capas de mezcla porque eso es la cantidad recomendada. En realidad, en la configuración del software, podamos quitar a esta limitación. Es decir, para tener más capas. Y más importante, es compatible con VCP. Es decir, este software FX3 puede comunicar con nuestro software VCP en la tableta, como vemos en el video, en la diálogo anterior. Estamos visualizando la misma imagen en la Pite en el servidor media y la pantalla. Y Compass FX2 es el software que quien trabaja en ET2000-G. Es capaz de codificar el video de 8K aropa 60Hz. Lo mismo como el FX3, con edición y gestión visualizada, puede dividir la salita en varias y facilitar a una pantalla más creativa. Y también, pero este solamente acepta 3 capas de video. Pero, y además en la configuración no le podemos quitar esta limitación. Nada más 3 capas y 1 capa de audio aparte. También trabaja con VCP para tener un control integral. Este es el software VCP, la plataforma de control inteligente visual. Ya vimos el video cómo funciona este software. Puede controlar el servidor de media. La pantalla, la pantalla, es decir, en la serie H, control ambiental, el environment, quiere decir, puede manejar todos los dispositivos periféricos a través de VUnit 2000 o la plaga de control EIO en la serie H. Recuerda, en realidad, esta pestaña environment que dice control ambiental es para manejar a VUnit 2000. ¿Está bien? Y PTC control es para las cámaras. Ya han visto el video cómo manejamos en este software la dirección de la cámara, hacer zoom in, zoom out, etc. Recuerda lo que manejamos en la tabla en el video. Atecer a las ventajas de la solución. Primero, toda la edición está visualizada. Recuerda que cuando usamos el software VCP, vemos lo que tiene en la tabla y también la misma imagen que tiene en este software. Y también la misma en la serie H hasta la pantalla. Todas las imágenes están sincronizadas. Se mueve un layer en la tableta, se mueve ese mismo layer en nuestro servidor. Podemos ver todos los contenidos en el software FX3 y también nuestro PIT con el software VCP. De codificación del video 8K. Recuerda, tiene una diferencia entre las dos tarjetas gráficas para este 4000. Ellos no tienen el mismo precio, claro. Y no tienen la misma capacidad. Se cliente solamente un solo servidor para una pantalla. Por ejemplo, una pantalla de 8K por 2K puede utilizar MPG 2200 sin problema. Pero si tuviera una pantalla más grande hasta tener varios servidores en cascada o en relación de backup, tiene que utilizar HPG 5000. ¿Está bien? Y la otra ventaja. Ya vemos, en una sola plataforma, un PIT, trabajando con nuestro software VCP, estás manejando a tantos equipos al mismo tiempo. La serie H, la ET 4000, también el VUnit 2000, incluso el HDAP en la misma pestaña de control de ambiente. Y también el PTC para la cámara. Estamos controlando todos esos sectores en una sola plataforma. Eso es porque lo llamamos como un control centralizado. Y la ventaja. Estoy retirando, ¿no? Es que todas las acciones en nuestro PIT están visualizadas. Podemos manejar y cambiar el tamaño de los layers. Estamos agregando nuevos layers en el PIT. Todas esas acciones que se hacen en el software del servidor o el software de la CLH se hace en ese PIT. Es decir, para el cliente final será más fácil realizar todas esas acciones. Entonces, ¿en qué escenarios podamos aplicar nuestro equipo mencionados? La CLH es de los servidores de media, el de 4000 y el de 2000-G y también el WeUnit 2000 HDAP y también nuestro PIT con el software VCP. La sala de reuniones, como vimos al principio, ¿no? Una sala de exposiciones puede ser para los museos, etc. La sala de conferencia. Eso se hace mucho en China. Centro de control puede ser el tráfico, puede ser para los metros, etc. Inmersivos es para una experiencia inmersiva con pantallas grandes. Entonces suelen que necesita un servidor de media para que reproduzca un video pixel a pixel en la pantalla. Y también a siempre vista 3D. Es decir, este tipo de pantalla es grande también. Entonces necesita un servidor para reproducir el contenido pixel a pixel. La configuración de la solución es decir, cómo vamos a diseñar, usar el producto correcto en diferentes escenarios. Para una, para el caso de la reducción de 4K, es decir, no está por encima de 4K. Se recomienda usar los siguientes equipos. Un H2 y el servidor de multimedia con este 2000-G. Es decir, ya es suficiente con este servidor. Después el software de reproducción en el servidor de media, que es el Fx2. Compass Fx2. El software de control en la PIT, que es USB. Y necesitas, claro, en el rodador o switch, switch de la, de la red y la PIT, claro. El control central puede usar una tarjeta gráfica, una tarjeta de control I.O. en la CDH. Eso depende de la necesidad, ¿no? A veces lo necesita, a veces no. Si tuviera una pantalla más grande entre 4K por 8K, podamos usar H2 hasta H5, H9, según lo que necesita, ¿no? El servidor de media puede ser un ET4000, porque ya estamos teniendo una pantalla por encima de 4K. Ya es ultra alta resolución. El software que trabaja en el ET4000 es el Fx3, el mismo software en la PIT o ICP. Y depende de la necesidad, la cantidad de dispositivos periféricos. Puede usar la tarjeta en la FH o WeUnit 2000. Si tuviera una pantalla grandísima por encima de 8K por 4K, ya tienes que usar H9 o H15 con varios ET4000. ¿Por qué varios? Aquí hay una descripción que dice un servidor para control y otros para visualización. Es decir, en este caso, si necesitas más que un servidor de media, en realidad necesitas tres. Uno trabaja como para controlar sin cargar a la pantalla y otras para visualizar. Es decir, para calgar la pantalla y tener el output de la imagen. El mismo software, Fx3 y USB. Y también puede tener varios WeUnit 2000 al mismo tiempo. Todo eso depende de la cantidad de los dispositivos que van a manejar, que van a controlar a través de esos equipos. Finalmente, estamos de nuevo con este diagrama. Y vamos a ver las preguntas. El software de control. La primera pregunta. ¿La media server se puede manejar por medio de DMEX? No. Ya te digo que ese tipo de solución estamos hablando hoy es para una instalación feja. Si fuera DMEX, eso será para eventos, ¿no? En realidad tenemos otro equipo. Ah, DMEX 512. Miren, si te conviene utilizar WeUnit 2000, tú puedes tener salida de RJ485. Y tú puedes convertir la salida RJ485 en DMEX. Pero va a complicar. Eso se va a complicar. William. Y no tiene otra pregunta, ¿ya? El propio media server no puede trabajar, manejar por medio de DMEX. ¿Está bien? Porque es diseñado para una instalación feja. Pero en realidad para comunicar con un instalador con DMEX 512, se puede manejar de otra forma con RS485. Pero se complica un poco. El software de control en la parte se llama VICP. Ya lo explico en el video. El tema que hablamos hoy puede ser un poco complicado para ustedes. En realidad, no todos los clientes pueden tener un proyecto tan grande utilizando esos equipos mencionados en este diablo. Pero es muy bueno de conocer a esos equipos en caso de que se tuviera chance de armar, por ejemplo, una sala de exposición pequeña. Por ejemplo, algunos clientes quieren su propio museo. Y eso todos significa que van a tener esos equipos. Cuando tú vayas a su sala de control, tú lo pelas todos. Ese tipo de equipos. En realidad, no estamos disponibles casi para tener los mismos productos en esos escenarios. Para tener un control integral para todos los dispositivos periféricos, como las luces, los proyectores, el aire, los televisores, a través de nuestro controlador central inteligente. Y también tenemos los procesador de audio y también servidor de media. Y muy importante, el software VICP que trabaja en la PIT para unificar a todos en la misma plataforma. Es decir, ya puede tener todo ese proceso visualizado. Es una ventaja muy importante porque tradicionalmente el control de la pantalla y el control de los dispositivos periféricos están separados. Aunque a lo mejor con API de nuestro procesador puede tener algunas funciones, incorporarlo en un equipo de una tercera parte. Pero es imposible de visualizar los procesos. Pero con nuestro USB ya tiene esta ventaja muy importante. No solamente controlar a los dispositivos de terceros, sino también visualizar todos los procesos. El manejo de los layers, los play sites en la pantalla en una sola plataforma centralizada USB. Y se ven. Estoy grabando. Sin problema, eso se va a compartir. Si tuviera otra pregunta. Si tuviera otra pregunta. Eh, voy a autorizarle el micrófono para que hable. Ya pueden hablar si tuviera alguna pregunta. No a la cuestión. No. Si tuviera otra pregunta. Sí. Le perfecto la pregunta. El menúmero de allihistros. La pérdida está con papel. Sí. Eliges para nosotros. Pero bailar. La pérdida está con una canción profesional. No es flexible. No hay no pensando hacerlo. No la pena utilizarlo. si no va a tener más preguntas vamos a terminar la de hoy de todas maneras estamos hablando algo nuevo para que lo conoces y tener una idea general para el futuro si tuviera chance de ver este tipo de proyecto ya tú sabes que tiene una cosa que puede controlar a todos al mismo tiempo y tener visualizado todos los procesos y y después con la de Abo y con la grabación pueden estudiarlo después esta diapos la voy a convertir en pdf después de los tres días se va a publicar ¿está bien? entonces terminamos esta esta de verpina la de Abo 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 la de Abo